muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de super smash bros personajes y vamos a jugar otros más individual vamos a otro robot y ésta tocaba a samus pero sin traje así que nada vamos a darle como siempre escenario oratorio y vamos a aprovechar y a ver qué tal pelea este personaje samus cero es más hacia abajo ostia contra samus normal uuuh que patadas coge eso cogelo coge eso, suelta eso y coge eso ah que me voy, ostia que estoy, donde estoy yo vamos luigi, luigi time donde estoy, me lo han quitado, pero hay más cogelo ahí está tengo el smash match y no me ahi está uuh ostia que bueno toma oh que bueno toma pacman cabrón se me ha quitado, ostia que se ha hecho grande ostia ostia que patadón que buena coge eso, coge lo no, no no mierda me caigo ahí tontamente tío ostia coge eso sal de ahí, sal de ahí aaaah mierda me caigo yo también uuh estamos casi al final Dale, dale, dale Ay, qué mierda, lo he soltado ahí Uff, no sé a ver cómo hemos quedado Me ha molado el es más de Samus ¡Hostia, Luigi! ¿Luigi Time? Hostia, yo quedé al segundo Como Samus Claro, yo creo que ha sido que no Como no lo han sacado nunca Pues ha ganado Yo me he caído tontamente ahí Y hubiera ganado yo Bueno, vamos a jugar otra partida Con otro color A ver, hostia, el negro mola Uy, este también, así Vamos a probar Vamos a ver qué escenario toca esta vez Hostia, qué guapo Ahora lo veréis Vamos a ver qué tal se nos da en este escenario Es rápida, Samus, eh Uy, qué guapa, así, eh Hostia, me la van Y la entrada de la... Hostia, qué buena, eh Hostia, qué es eso ¿No se va yo? Una polla, la explotar Cuidado Toma 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 por culo el Pokémon ese Hostia, doctor Mario Toma por culo, Mario Hostia, tú Hostia, qué buena esa ¿Esto qué es? Hostia, hostia, hostia Un legendario Hostia Cuidado, 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 cuidado Mira por mí No, no, no Toma, va a ti Hostia, sal de ahí Uuuu Coño, qué pedazo de... No sé qué cogió, pero... Toma Joder, no lo saco, tío Mierda, mierda, mierda Salta por arriba Uy, qué buena ¡Mario! Cuidado, salta Hostia, creo que me he ido Ah, no Joder, con la mierda, robotín ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde fui yo? Madre, me he confundido Creía que era la entrenadora ¡Pi-Dios! Te lo juro, creía que estaba... ¿Esto no se mueve o qué? Oh, 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 cuidado Tío, le estoy intentando sacar Uy, hasta creo que no he ganado tampoco ¡Ah! Hostia, estamos dos aquí ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hijo puta megaman, tío! No ha hecho nada ¡Ay, qué putada, tío! Me hubiera ganado Bueno Una vez se tiene que perder Otra ganar Y lo vemos que está todo así Hijo puta megaman Que no ha hecho nada, ¿sabes? Y bueno Vamos a dejar ya aquí el vídeo Y para el siguiente combate Me ha gustado Me ha gustado Samus Zero Usaremos A Pit Y no es Pit El anguila Pit ¿Vale? Pero eso lo veremos En el siguiente combate Así que nada Dale like, favoritos al vídeo Suscribirse, no lo has hecho Compartir el vídeo Y nos vamos Al siguiente Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Cause I'm a Firestarter